Música Señor Ron ¿Qué tal Jake? Tengo muy buenas noticias para usted Dime, dime Las acciones de Between Lines han subido un 200% desde su salida a bolsa Vale, de lujo, eres un máquina ¿Qué pasa tío? Pues yo aquí en mi casa La magia ya llega, la música suena Olvida tus problemas, ven a disfrutar Baby, ponte a gozar Cógeme la mano y déjate llevar Fly, fly, fly Rhythm in the night Open your eyes Not again, cry Fly, fly, fly Rhythm in the night Feel the music You can try Fly, fly, fly Rhythm in the night Heaven rapid edify Fly, fly, fly Fly, fly, fly Fly, fly in the night Break your cell No, solo cierra los ojos Confía solo en la pasión Soy tu hombre del colchón Yeah Aquí llego yo, 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 te desnudo de tirón Aprovechando la ocasión Mami, baby Vuela la imaginación One more time for every night Go to home on every flight One more time for enjoy this night Feel together life or die One more time in the top of 10 To ratify I block your hands One more time Never have to cry And nobody dignified Fly, fly, fly Rhythm in the night Open your eyes Not again, cry Fly, fly, fly Rhythm in the night Feel the music You can try Fly, fly, fly Rhythm in the night Heaven, rapidity, defy Fly, fly, fly In the night Break your cell The joy of life Anda, ven a mi habitación Y vivamos experiencias de amor Lo sabes tú Y lo sé yo El destino nos unió Insaciables Tú me citas como nadie Yo no me siento culpable De quererte De besarte Inflamable En la cama Hasta que arde De vicios inconfesables Solo tú y yo One more time for every night Go to home on every flight One more time for enjoy this night Feel together life or die One more time for every night One more time for every night To ratify I'll block your hands One more time for every night And nobody's going to fight Yeah Vamos arriba, 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 arriba Fly, fly, fly Rhythm in the night Open your eyes Not again cry Fly, fly, fly Rhythm in the night Feel the music You can try Fly, fly, fly Rhythm in the night Heaven rapidly divide Fly, fly, fly Fly, fly Fly, fly In the night Break your sail El joy of life Naturales Let's go Tú entiendes mi idioma Mi filosofía Eres mi amor Y toda mi alegría Me transportas en un mundo De nubes golosinas Oe, oa Mi dulce melodía Acaricias mi vida Andando de puntillas Me rozas con tus dedos Haciéndome cosquillas Besa, besa, vainilla Sonrojando tus mejillas Aquí, allá Eres mi fantasía A tus ojos, tío, vida Te carga de energía No podría resistirme Y enterarte comería Eres la única La piba La chica atractiva Aquí, allá Contigo volaría Fly, fly, fly Rhythm in the night Open your eyes Not again cry Fly, fly, fly Rhythm in the night Feel the music You can try Fly, fly, fly Rhythm in the night Heaven, rapidity, divide Fly, fly, fly In the night Break your cell El joy of life Yeah Jay Calón Romo Morales Conexión Valencia Barcelona High quality music Take your cell El joy of life